Hola rockeros del mundo, soy Chris Chacón, quiero invitarlos para este viernes 28 de abril a partir de las 8 de la noche en el Teatro Melico Salazar. El show Let's Rock Again, rock and roll de los años 50 hasta los años 90, toda la historia del rock por primera vez en Costa Rica en el Teatro Melico Salazar. Los Beatles, Elvis Presley, los Creedence, Queen, lo mejor. Los esperamos este 28 de abril, recordarles también que ya pueden adquirir sus entradas a publicticket.com. Nos vemos 28 de abril, Let's Rock Again en el Teatro Melico Salazar. Gracias.